bueno nos encontramos aquí con la andrea guadilla que es una de las promesas del modelaje de la región y quería saber un poco de su carrera como ha empezado pues es muy joven pero si hay carrera muchas gracias por la entrevista inicié como un fin que fue uno de los primeros me siento muy contenta del evento que se hizo y todo lo grandioso que salió y pues quiero hacer como el nacimiento que el próximo año de ser candidata del departamento del meta a un reinado ok perfecto y digamos que el tema de los reinados me gusta también el tema de los reinados exigen mucha preparación y preparación disciplina como todas las ramas del entretenimiento sabemos que debemos formarnos y hacerlo con mucho cariño y con la mejor calidad posible bueno cuál es su estilo como lo destina el estilo es clásico y bueno pues muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana y